El Santo de Israel está en este lugar, oh si se nos lo veis. Sean bienvenidos a la casa del Señor, pueblo siente de Dios. Los sentimos con voz, con alegría, en nombre de Jesús y habla de Dios. El Santo de Israel está en este lugar. Los sentimos con voz, con alegría, en nombre de Jesús y habla de Dios. Él está aquí, al sentido, con gloria y poder. Su nombre es peor, va de suerte y valiente, el nombre de Jesús. Alabamos, desatamos, con el Santo de Israel. Alabamos, desatamos, con el Santo de Israel. A su nombre es peor, va de suerte y valiente, el nombre de Jesús. Alabamos, desatamos, con el Santo de Israel. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!